Así es, señor Nicolás, sí. También hemos dado una carta, ¿no? O sea que los pueblos indígenas ya quieren pertenecer o salular la bandera brasileña, ¿no? De lo cual, ¿por qué ha sido así? Porque el Estado no nos atiende el problema que tenemos en la provincia de Purus, más que todos los pueblos indígenas. Salomón Castillo Bueno, lo siguiente, ¿no? Soy natural de Purus, de la Igna Junicú, y represento a las 43 comunidades, 8 Ignias amazónicos de nuestra provincia de Purus. De lo cual, el problema es, no tenemos vuelos de acción cívica para Purus. Eso es nuestra única salida, que es vía aérea. No tenemos ni conexión terrestre ni fruvial. Entonces, de esa manera, señor Nicolás, eso es nuestra gran problemática, que pertenecemos en nuestra provincia de Purus. A los 70% somos los pueblos indígenas que tenemos en nuestra provincia de Purus. Soy su líder indígena, soy junicú, vivo en una comunidad en la provincia de Purus. Es decir, lo que le preguntaba, es una persona, por ejemplo, porque no hay un sistema hospitalario en esta zona, ¿no es cierto? Es decir, alguien se enferma y tienen que trasladarlo, tienen que sacarlo y no tienen cómo hacerlo. Así es. O sea, que por ejemplo, si hay una emergencia, hay un paciente en Purus, si no hay vuelo, no podemos hacer traslado y se muere. Eso es el gran problema que tenemos en nuestra provincia de Purus. Ahora, ese es uno de los problemas, ¿no? ¿Cuál es la situación de los servicios en general en esta zona de Purus, de las comunidades de Purus? Con respecto a servicios básicos, el agua, la electricidad, el servicio hospitalario. Sí, bueno, tenemos cuatro puntos, cuatro puntos principales, señor Nicolás, que les voy a mencionar. Uno es, exigimos que se termine la construcción del hospital en nuestra provincia de Purus. Dos es, que se den a lo menos cuatro vuelos cívicos al mes. Número tres es, que se incrementa el número médicos y medicinas. Cuatro, que se instalen antenas para tener línea telefónica con internet móvil, a lo menos lo más pronto posible en nuestra provincia de Purus. Porque usted está en Pucalpa en este momento, ¿no es cierto, Sergio? Sí, señor Nicolás. Porque si no, no podríamos hablar. Sí, así es. Así es. O sea, yo estoy en la ciudad de Pucalpa, estoy haciendo todo posible. Realmente estoy muy preocupado para la provincia de Purus, más que todo a mis pueblos cívicos. Estamos realmente abandonados del Estado, el jefe del Estado no se da cuenta. Purus, pertenecemos a Perú y también pertenecemos a la región licuayales. Ahora, en algún momento en Purus había gente que decía, mejor vámonos a Brasil, ¿no? Lo escuché decir hace algunos meses atrás, la gente muy molesta, ¿no? Así es, señor Nicolás, sí. También hemos dado una carta, ¿no? O sea que los pueblos indígenas ya quieren pertenecer o salular la bandera brasileña, ¿no? De lo cual, ¿por qué ha sido así? Porque el Estado no nos atiende el problemático que tenemos en la provincia de Purus, más que todo los pueblos indígenas. Ahora, ¿ustedes tienen en este momento comunicación con alguna autoridad del gobierno para que atienda estos cuatro puntos que son absolutamente básicos? No tengo ninguna comunicación con ninguna autoridad básica. A través de yo, como presidente de la federación, no tengo ninguna comunicación con ninguna autoridad. Ninguna en este momento. No puede ser. Y después de todo lo que pasó y de las protestas que ocurrieron, ¿no? Así es. Por ejemplo, mira, el día 13 de junio enviamos carta al señor Aníbal Torres con copia de Defensoría del Pueblo y no tenemos respuesta sobre el pedido de los pueblos cívicos. Hasta el momento, hasta esta fecha. Increíble. Yo le agradezco, Sergio, por habernos atendido. Qué bueno que lo hayamos podido conectar a usted en Pucalpa. Pero puede estar seguro que le vamos a prestar nosotros sí atención a este tema y vamos a sistemáticamente preguntar si ya los atendieron y vamos a estar en contacto con ustedes. Un abrazo, Sergio. Gracias por atendernos. Y puede usted estar seguro que estamos comprometidos con ustedes. Sí, señor Nicolás. Mira, tres meses no vemos ni un vuelo cívico de lo cual se ha comprometido el jefe del Estado. Desde el mes de mayo hasta esta fecha, hasta este mes, no vemos ningún vuelo cívico que se ingrese a nuestra provincia de Purús. Increíble. Increíble. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. Sergio Salomón, representante de las comunidades de 43 comunidades en la zona de Purús.